¡Balongo, Monzón, Monzón! ¡Que la sacó Monzón! ¡Balongo de nuevo! La pelota que no se fue, despejó Pablo López. Moset, Fondacaro, va Montiglio por derecha, se mete en el área de Montiglio, viene el centro, está Martínez, Monzón, espectacular, el arquero, espectacular, Monzón, la pelota que tapó Monzón, sensacional, Martínez que no pudo definir bien el arquero, lo apuró justo y Martínez que definió, Monzón que salvó la caída de Huracán. Vamos, juegue, Filipeto con Milano, va Milano, bien, la pizó Mauro, va Milano, lo marca Barrado, caía Milano, la pelota que le quedó a López, está López, adelantado, controla Bichuk. Lo hace Fonda rápidamente con Diego Armando Barrado, Barrado que juega con Fondacaro, Barrado que recibe, tocó para el Pulga, remate del Pulga, centro, trago... Gol, Longo, Gol, Deca, Demo, Decano, Deca, Gol, Deca, Gol, Deca, Gol, Longo, Longo, la apertura del marcador en 25 de mayo y Chile. Va al centro de Sánchez Prete, el cabezazo, y Chuk, mirá vos, había cabeceado, desbó. Rodríguez, le queda la pelota al Pulga, luego de un rebote en uno del globo, viene el centro, salta Monzón, la pelota que termina cayendo por detrás del arco, saque de meta para el globo, gana el Decano por 1 a 0. Viene Huracán, Pablo López, tocó para Machín, prepara Machín, busca el perfil, al arco Machín, y Chuk, a remote, y Chuk, y Chuk, abajo se queda con el balón, Lucas y Chuk. Oviedo, Iubale, Bataglia, Milano, va, va Mauro, va Milano, cortó Barone, parece que chocó con un cañón, va en los remates de Sánchez Prete, está habilitado López, y en el centro de López, no llegó Milano, por centímetros se salvó, Atlético Milano, no llegó a empujar esa pelota que había superado, y Chuk estaba con el arco solo. Longo, desbó, al ras del piso, cabeceo desbó, barrado, alguien que clarifique, barrado, al medio para el Pulga, levantó para Montiglio, habilitado a Montiglio, le va a dar al arco Montiglio, ¡Monsón, gol! ¡Gol! De Cano, de Cano, de Cano, de Cano, de Cagol, de Cagol, de Cagol, Monti, Monti, Montiglio, la ley del ex, para que festeje 25 de Mayo y Chile, Atlético 2, huracán cero, Montiglio el segundo. Barrado, va Diego, barrado, Encala, barrado, 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 tocó para Martínez, está habilitado Martínez, va Maga, le va a dar al arco Martínez, se saca un hombre de encima, no tiene ángulo para darle, barrado, que la pisa, se da vuelta, barrado, la tocó por la derecha, se viene, fonda caro, y el centro, y el tercero, la pisa, fonda caro, viene Atlético para el tercero, el centro, gol, cabezazo adelantado, estaban, adelantado estaban los jugadores de Atlético Tucumán, que buscaba uno de ellos, era Longo, va Longo de nuevo, va Longo, cerradito, Monzón de remoto, Monzón de nuevo. Pautazo que jugó con Bataglia, va Bataglia, mandó el centro, Mirano, y Chuk, adelantado estaba, se queda con la pelota Lucas. Bataglia, al desvío, en varón, el tiro de esquina. Y Chuk que mete el derechazo, final del primer tiempo, final de la primera etapa, está ganando merecidamente Atlético, Longo y Montiglio le dan la victoria parcial, Atlético 2, Huracán 0.